Muy bien, seguimos con el tema de instituciones que colaboran, bueno, obviamente desarrollo social, la habíamos invitado a Cachacena por algún motivo ausente, pero es una gran referente así de la zona de Las Tunitas, y Walter Fernández desde Granja Los Pibes, que mucho trabajan. Hablamos con Walter primero y luego hablamos de la parte digamos, estatal, cómo están viendo la situación. Walter, Granja Los Pibes también siempre ha sido un gran termómetro. Sí, tenemos la cantidad de chicos que nos permite la estructura, por eso siempre tenemos 100. Siempre está lleno por eso. Siempre somos ahí, 100, ahí estamos, viste. Ahí te mando, hay una lista que están esperando, viste, bueno, y vos vas viendo según la urgencia si entran o no, por ahí tenés 105. Hoy en el momento es complicado realmente, no hace falta, digamos, y tampoco sintetizarlo a lo que sucede con la granja o con algún comedor, eso digo. Ayer justamente estaba escuchando las cifras del conservatorio de la UCA, viste, donde dice 40% de los chicos del país tienen hambre, 40%. Uno de cada tres pibes tiene hambre. Bueno, y eso se replica en todo el país, no es posible abrir isla. Lo que vos decías es cierto, Tandil tiene una gran cantidad de instituciones y con eso vos podés salir a paliar, pero las instituciones también hacen agua. Hoy me daban, me decían en el Consejo Colar, por ejemplo, no sé, 13.000 cupos de raciones, pidieron 1.700 de aumento al principio de año, no sé, le llegó la mitad. El banco de alimentos que vos nombrabas, 16.000 raciones, está entregando. Y si no tengo mal entendido, creo que es también la primera vez que hace agua. Claro, creo que le pidió auxilio a Alejandra y tuvo que hacerle la municipalidad a darle alimento al banco de alimentos. Sí, sí. Cosa que hasta ahora, en 20 años, se han venido manejando. Pero bueno, es una crisis que atravesó a todos. Walter, y vos que venís trabajando desde hace muchos años, y un poco lo que decías, se hablaba en el bloque anterior, vos también vas a la mirada integral, ¿no? A alimentar a ese niño, a esa familia, desde todos los lugares. Sí, pero lo primero es alimentar. Vos no podés meter nada en la cabeza de nadie cuando hay alguien con hambre. Nosotros todavía tenemos pibes que viven con nosotros, hombres ya de 25 años, que son los débiles mentales que dejó el menemismo, ¿viste? Ves a hacer nutrición desde la panza, y bueno, y están condenados de por vida, digamos, ¿viste? Eso hay, y el tema del hambre ocasiona eso. Entonces, un pibe con hambre en la escuela no puede aprender. Un pibe con hambre en el jardín va a tener seguramente una primaria mala. Y si hace una primaria mala, un mala no va a poder llegar a una secundaria y ni hablar a algún estudio terciario, ¿no? Así que lo primero es alimentar. Tirarle con todo lo que uno tenga, y la alimentación tiene que ser buena, porque también si vos alimentás y alimentás mal, bueno, sí, una coyuntura para que duermo con la panza llena sirve. Pero no sé si estás... Claro, pan y polenta, solo eso no sirve. Sí, por ahí no alcanza, ¿viste? Vos tenés que alimentar bien. Bueno, pero las instituciones, las organizaciones, las nuevas, las que van surgiendo, acompañando a la crisis, lo hacen desde el corazón y con lo que tienen, ¿viste? Sí, sí. Alejandra nos ha quedado un poquito lejos del micrófono, pero voy a hacer... Ahí está, ahí está. Vos acercate lo más posible. Alejandra Marcieri, que es la titular de Desarrollo Social de la ciudad de Tandil. ¿Qué percepción tienen de lo que está pasando? Ustedes que están en el terreno, no en un terreno, sino en los terrenos, digamos. Distintos barrios, les llegan necesidades de todo tipo, algunas podrán cubrir, otras no. Cuéntenos un poquito. Mirá, lo primero que tengo para comentar es que, bueno, realmente, como bien vos dijiste, hay una red de contención armada en Tandil que es muy importante, que va desde las organizaciones sociales, movimientos políticos, gente con buena voluntad, como la señora que vimos recién, que abre un pequeño merendero. Y luego está el Estado. Detrás de cada organización social o política, como bien dijeron ellos, está el Estado Nacional presente, que les permite no solamente llevar adelante estas propuestas de autoconsumo, en las cuales realizan manufactura para consumo propio, enseñan a otros a hacer lo mismo para poder tener el hogar, como si no que también brindan mercadería que ponen a disposición de los vecinos de cada una de las agrupaciones. Pero una cuestión que no es menor es la que acaba de nombrar Walter, que tiene que ver con empezar a nutrirlo desde que son niños, desde que son madres, como dijo esta chica, las mamás. Vos fijate que este año nosotros en junio hicimos el lanzamiento del programa Titán. ¿Qué tiene ese programa interesante? Lo interesante es que tiene, une e integra distintos tipos de programas y empieza a reforzar la alimentación y el cuidado desde el punto de vista nutricional y bienestar infantil desde la panza de la mamá. Esto que dice Walter es importantísimo. Si empezar a acompañar desde que es el niño, es bebé, nosotros hacemos un acompañamiento hasta el año, después van a seguir, tengo entendido que se va a reforzar este programa, pero más allá de eso el contexto inflacionario ha pegado mucho. Hay gente que se empezó a acercar a los comunitarios que antes no tenía la necesidad y que hoy por hoy tiene que recurrir por aquello que es lo básico, que es la alimentación, porque con lo que gana hay gente inclusive que con trabajo tiene que soportar el alquiler, los servicios, que bueno, todos sabemos cómo fue el crecimiento exponencial en cuanto al pago de la luz, el gas y demás. Entonces hay que se acercar a los comunitarios. La buena noticia dentro de todo esto es que existen estas personas que hoy vimos acá sentadas, estas propuestas que van allá, como son las de Granja Los Pibes, que no queda solamente la parte nutricional, sino que va a la parte educativa, lo que dijo David es fundamental. Y una cosa para darle la palabra a ella, si nos hace muy largo, nosotros no alentamos mucho desde la Secretaría de Desarrollo Social lo que son aperturas de comedores y merenderos, porque consideramos, como dijo el chico Leo Escudero, es que tienen que comer en casa. La escuela, bueno, ya tiene todo un sistema de contención, que es dable destacar que lo que no cubrió la provincia lo cubrió Desarrollo Social en los comedores escolares, como también acompaña el Banco de Alimentos en algunas gestiones. Pero más allá de eso, nosotros tratamos de que sean lugares de producción, por eso habilitamos cocinas, vamos hacia el modelo de cocina comunitaria de vianda, para que puedan estar en su casa y esta desgregación familiar no se vea tan impactante. Eso es lo ideal. Ahora, en contexto de explosión de crisis, me imagino que se alejará un poco más del objetivo. Se aleja mucho de la realidad, si bien lo tratamos de hacer, pero bueno, por eso Juliana trabaja en cada centro comunitario y tiene reuniones periódicas con los trabajadores sociales para ver cómo aborda cada uno la realidad del territorio. Juliana Terin, el trabajo de las asistentes sociales en ir detectando aquellas situaciones más problemáticas, supongo que debe ser muy importante. Sí, es muy importante y es fundamental a la hora de dar una respuesta. Porque si bien la cuestión alimentaria es esencial, es la primera respuesta que uno tiene que garantizar como Estado, sobre todo, en esto de darla directamente o acompañar aquellos proyectos que complementan toda la programación que tiene la gestión estatal, la municipal en este caso, que es muy variada, es la puerta de entrada para poder detectar otras cuestiones y trabajar en la incorporación de hábitos saludables, por ejemplo, un poco repitiendo lo que dijeron en el panel anterior, un trabajo de intervención desde lo familiar. Cuando hay familia, la idea es recuperar el espacio de la familia. El alimento une, por supuesto que une, tiene que estar presente en la mesa, pero también es real que tiene que haber un adulto que se haga cargo de la elaboración de estos alimentos, que se haga cargo de la gestión del alimento. Y esa es un poco la instancia en la que el trabajador social apunta todo el tiempo en esto de poder atender directamente la particularidad de cada situación. Vamos a hacer una pausa y seguimos charlando sobre las necesidades, sobre la realidad con Walter también y las cosas que faltan. que a veces por distintos motivos no se llega y hay necesidades, por cierto, que no están cubiertas pese a todos los esfuerzos. En realidad por ahí quiero un diagnóstico más de ustedes a ver qué piensan al respecto. ¿Puede ser? Exacto. Hacemos una pausa. Sí, hagamos la pausa y seguimos con este tema. Seguimos charlando, bueno, en este caso Walter Fernández, un gran referente de Granja Los Pibes de hace muchísimos años, y Alejandra Marciele y Juliana Terin desde la parte del municipio. Bueno, una cosa que había quedado, a ver si lo que se hace es suficiente, ¿no? Porque uno ve determinadas realidades y evidentemente, lo hablábamos con los comedores, las instituciones están sobrepasadas, desbordadas en una situación verdaderamente complicada. Esto, Walter, ¿cómo lo ves vos? Cuando hay crisis, como vos decías, cuando hay una crisis del tipo que hubo ahora, la semana pasada, eso no le alcanza nada, es imposible. Vos tenés una devaluación terrible, vos tenés que salir. Fíjate que estamos hablando de chicos, después tenés los jubilados. Yo te iba a decir, hay gente detrás de ese, no le alcanza nada. Qué sé yo, el pibe que va a la granja come, pero el hermano que ve de una casa por ahí no. O sí, si le reciben el bolsón que le manda a ella, o la escuela. Digamos, las crisis rompen todo, digamos, ¿no? Cuando no hay crisis es más fácil organizarlo, hubo un momento, qué sé yo, que la asignación por hijos tenía un valor, entonces no se notaba tanto, digamos. Pero siempre seguimos hablando del hambre en la Argentina y eso es lo que duele, porque ya lo hemos dicho acá. El hambre en la Argentina lo inventaron. Un país que puede generar alimento para 500 millones de habitantes, no puede ser que tenga la mitad de la población con hambre, digamos. Alguien inventaron el hambre. Entonces, lo que hay que hacer es poder salir de la coyuntura esta del hambre, gobernar realmente para todos y cumplir lo que dice la Constitución, digamos. Después, la otra vez yo escuché a una persona que me decía, no, hablando de los derechos de los chicos, dice, hay nueve leyes escritas. Está bárbaro, le digo, tenés nueve leyes escritas, pues tenés 50% de los pibes bajo la línea de pobreza. Quiere decir que la ley es letra muerta, está escrita, pero no sirve. Y si vos cumplieras nada más que lo que dice la Constitución argentina, donde cada familia, esto me tomaría lo que decía Alejandra, ¿dónde tienen que comer los pibes, no? Si cada familia tuviera su vivienda, el papá trabajo, trabajo digno, con salario, aguinaldo, vacaciones, acceso a la comida, la salud, la educación, el pibe come en la casa, no habría este tema de pobreza, bajaría estos índices de falta de amor seguramente, volveríamos a un mundo más normal. Vos mencionabas hace un ratito el observatorio de la deuda social, que tiene la UCA como referente, y que fue un termómetro también del gobierno anterior y de este, digamos. A ningún gobierno, ni al anterior ni al actual, le resultaban simpáticos los datos. Ahora, fue siempre implacable y me parece de lo más serio en cuanto a medición a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo lo digo hoy porque lo dije siempre, Claudio, vos recordarás, yo siempre manejé con el observatorio del movimiento Chico del Pueblo, nosotros nos manejábamos con el observatorio, más allá del INDEC, de quién no estuviera. No, el INDEC funcionaba. Bueno, por eso, más allá del gobierno que estuviera, nosotros siempre nos manejábamos con el observatorio. Y decíamos también que en el gobierno anterior no estábamos en Alemania ni con el 5% de pobreza. No, pese a que alguno dijo que está mejor que el país es el primer mundo. No, vos siempre fuiste un crítico de eso. No hemos hecho cargo de la cosa. Yo no podía mentir la cifra. En la granja siempre tuvimos 100 pibes. Porque lo vivías. Teníamos 100 pibes siempre. Pero, bueno, era otra la pobreza también. Hoy lastima, hoy lastima, hoy duele. No sé, Alejandra, ¿cómo perciben esto, digamos, no? La crisis y nada alcanza. Y me imagino que para el Estado también debe ser una complicación esto. Sí, para el Estado es una complicación. Para el Estado es una complicación. Te obliga a estar continuamente trabajando de manera interconectada, intersectorial, interdisciplinariamente, tratando de buscar aliados estratégicos para poder llegar y contener a toda la población. Por eso la importancia del trabajo en red. Nosotros hacemos un gran trabajo con el Consejo Pastoral y con Cáritas también. En años anteriores, yo hace 4 años va a ser que estoy en la Secretaría de Desarrollo Social y hace 2 años atrás empecé a trabajar articulado con Cáritas porque Cáritas tenía otra impronta de trabajo en cuanto a lo que tenía que ver con políticas alimentarias. Y así como nos fuimos uniendo nosotros al Banco de Alimentos, como nos fuimos uniendo a Cáritas al Consejo Pastoral, esto muestra que existe la necesidad de establecer otras estrategias para empezar a superar esta demanda constante y que lleva, como dijo él, más que nada a la construcción de ciudadanía. No solamente es un plato de comida. Es el plato de comida que necesitan los niños y que necesita la familia en general y son una serie de valores y sobre todo tiene que ver con el trabajo. La recuperación del trabajo, por eso el desarrollo social no solo trabaja en la cuestión de asistencia, sino en la generación de autoempleo, de acompañamiento, de promicro. A eso quería apuntar. Cuando hemos hablado con, por ejemplo, recuerdo referente del movimiento Evita en esto de enseñarles a tener su huerta, a cultivar, no alcanza, pero es como una forma de obtener también con su trabajo dignamente algo de ese alimento necesario que, reitero, no lo cubre, pero es como una manera de decir, bueno, también generó algo. Sí, un poco lo que te decía en la respuesta anterior y en la intervención desde el trabajador social en cada centro comunitario, tiene que ver con esto. Cuando yo hablo que la demanda de alimentos es la puerta de entrada para detectar otras cuestiones, tiene que ver con esta posibilidad de generar estrategias de acompañamiento desde justamente elaborar otras posibilidades de acción dentro inclusive de una economía informal, de una economía social, que de hecho estamos viendo el crecimiento de las ferias y de la potencialidad que encontramos en estas ferias de emprendedoras, por ejemplo, que han empezado con su trabajo dentro de la casa poder abrirse y poder sumar a esta economía familiar, este sostenimiento familiar desde el trabajo, desde una artesanía con la gestión propia que desarrollo social frente a desarrollo local también genera en esto de conseguir, por ejemplo, los recursos para el acceso a herramientas para determinado emprendimiento personal, para proyectos asociativos que también dan la posibilidad de trabajos a otros, no solo de aprendizaje, sino de salida laboral lo más inmediatamente posible. Eso es fundamental en esto de generar estrategias viables y concretas. No solamente asistenciales, sino brindarles herramientas para que puedan salir y construir y tener otro proyecto de vida distinto al que hoy tienen. Sin dejar de atender la urgencia, pero también... Esa es la función que tiene el Estado, por lo menos, más allá del acompañamiento. Yo pensaba, y perdonen que vuelva al tema de la urgencia, me comentaba el otro día una maestra de primaria que me decía que tenía tres o cuatro chicos que los lunes venían con mucho hambre. O sea, venían con hambre. Y ella lo veía y charlaban y en algunos casos, digamos, la comida no alcanzaba para la familia. Me decía la señorita, dice, si los chicos tienen hambre, ¿cuánto más tendrán los padres? Que me imagino, decía ella, le darán de comer primero a ellos. Pero a veces hacían una comida o algunos días ninguna. Esto pese a la contención del Estado, de los comedores, pero esto es una realidad que hoy, lamentablemente, la vivimos también en Tandil. Ustedes están en la calle y creo que esto lo deben sentir. ¿Qué hacemos con eso? Que eso sí es lo urgente. A mí me parece que en primera instancia, cuando uno detecta una situación de este tipo que vos describís, lo importante es, como docente, como directivo, como referente barrial, acercarse a los espacios que están justamente en los barrios, ya sean los espacios oficiales, los que el municipio dispone en todos los barrios, como también a los programas centros de día, a las ONGs que funcionan con diferentes actividades. Acercar la situación, porque es real que a veces las personas no se animan, no saben cómo, o no conocen. Que no quede solo en la referencia. Exactamente, digo, porque quedarnos en, me vienen con hambre y no, el hacer algo ya es hacer un montón. Sí, esta señorita hizo algo y bastante, pero digamos, no me da el caso. No, no, no pongo el caso de la señorita, digo, hay muchas personas, como decía Alejandra, que no conocen el circuito de la asistencia social, como se llamó en su momento. Sobre todo los nuevos, digamos, los que han ingresado ahora en situaciones complicadas. Entonces es importante acompañarlos, orientarlos y justamente marcar que el hoy es un acompañamiento, digo, que no es una cuestión de perder dignidad, ni mucho menos, porque a partir de esta entrevista podemos generar otro tipo de intervención, más allá de la asistencia inmediata en el tema de los alimentos, por ejemplo. Eso es importante. En el consejo que tuvimos ayer, económico y social, que tuvimos una reunión convocada por el intendente, donde nos reunimos desde concejales, organizaciones sociales y demás, había surgido esta inquietud que vos nombrás. Por ejemplo, la trajo Cachacena, que tenía alrededor de 15 o 20 familias que se habían acercado a pedir acompañamiento en cuanto a la vianda que ella labora. Y lo que pudimos observar ayer eran que son personas que nunca se habían acercado a un espacio comunitario, inclusive tienen trabajo. Y esto es un dato que da la UCA, del porcentaje que aumentó de pobreza, muchos de ellos son de sectores medios, de clase media, media baja, que decayó el poder adquisitivo en el contexto inflacionario y que hoy no llegan. Y esa gente, por cuestiones de desconocimiento, muchas veces por cuestiones de vergüenza, no se acerca al Estado municipal, porque realmente como que está puesto el foco. Y si se acerca a una organización, si se acerca a una iglesia. Entonces siempre aconsejar que si les da algún tipo de escozor, llegar al Estado donde vemos que hay una fila, una cola, porque hay gente, y muchas veces no quieren pasar por esa situación, ¿qué busquen? Porque la red de contención está. No puede irse una familia un sábado y domingo, estar y publicar en el Facebook hace dos días que no como, ¿sí? Porque la red está, solamente hay que buscarla. Y si no se conoce, por favor, entre todos colaboremos para brindarle el acompañamiento necesario para que llegue. Porque está a disposición. Distinto sería que no existiera. Bien. La verdad que nos quedaría, a mí me quedan un montón de cosas para charlar. Les agradecemos mucho que se hayan molestado. Un panorama, hemos sobrevolado por el panorama y la percepción de cada uno de ustedes. Comedores, vecinos que han fundado su comedor. Y muchos más que hay que, bueno, no podíamos traer. Espacios políticos, ONGs y el Estado también queríamos tener una percepción, ver cuál era la percepción de cada uno de estos sectores. Gracias. Gracias. Gracias, doctor.